Me piden que tenga plata y amor Me piden que tenga una aspiración Me piden que cada día sea mejor Y me piden tantas cosas que al final hay decepción Me piden que saque alguna canción Me pido que esa llegue al millón Me pido que cada día sea mejor Y me pido tantas cosas que al final hay decepción Con estos lentes desaliñado el pelo Constantemente buscando algo nuevo Tipo inteligente peleado con el ego Que te hace orgullo que le sobra mucho huevo Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? Ha llegado el empresario Daisy Guarani No tengo una Beyoncé para ser un R&B Pero me sobra talento para reventar el beat Me siento JV cantando en Guarani Como los Messi jugando en Aquarius Como el Shady sin tener ningún beef Como estando en un camino sin principio y sin fin Como si fuera un trap de Luis Alberto para nada Que aunque no me esté moviendo a mí no me para nada Que aunque sea muy optimista no sé si esto pasará Y aunque esté muy bien parado no sé si este es mi lugar Porque soy de Villa Lisa y no de Comtom Escucho Villa Grand no de Tors Elijo el chila antes que a Buffon Y tomo caña no tomo licor Porque soy de Villa Lisa y no de Comtom Escucho Villa Grand no de Tors Elijo el chila antes que a Buffon Y tomo caña no tomo licor Oh nana What's my name? Yo soy el negro Black side también Tengo 18 años y no sé qué hacer Solo sé que quiero plata para vivir bien Y osana en el cielo Estamos en las alturas El diosito nos puso la cosa dura Pa' olvidarnos nos volamos con el cura Pa' Epico Nero La verdad no pega más Pa' Epico Nero La verdad que check why hay Pa' Epico Nero La verdad no pega más Pa' Epico Nero La verdad que check why hay Me piden que tenga plata y amor Me piden que tenga una aspiración Me piden que cada día sea mejor Y me piden tantas cosas que al final hay decepción Me piden que saque alguna canción Me pido que esa llegue al millón Me pido que cada día sea mejor Y me pido tantas cosas que al final hay decepción Yeah Con la consola Con el negro Yeah Yeah Hey